Me pidieron que venga a hablar sobre el trabajo que lleva adelante la institución a la que pertenezco. Es una institución donde trabajamos 900 personas y donde el grupo de personas y directores han dicho sí adelante a un trabajo que tiene mucho que ver con la gente que tiene diferentes oportunidades. Y se preguntarán una institución financiera con fines de lucro enfocada al sector social. Y la verdad que muchas veces creo que muchas personas se hacen esa pregunta. Y en este punto, permítanme al público, a los jóvenes, a los que nos acompañan esta noche, hacer un reconocimiento especial a mis 900 compañeros. Y hoy representados por alguno de ellos acá, a decirles gracias. Gracias porque están llevando adelante sueños míos de mi infancia y mi adolescencia. Muchísimas gracias. Nací en el sector rural de Paraguay y no en el departamento más rico, en el departamento de San Pedro del Cubamanduyú, en una ciudad rural muy pequeña. Donde conocí la realidad del campo, realidad de mujeres, de mujeres valientes, en su mayoría madres solteras, cabezas de familia, que están haciendo un esfuerzo extraordinario por sacarles a sus hijos del círculo vicioso de la pobreza. Tuve la suerte de tener una madre, doña Elba, que imprimió en mí y que me transmitió valores. Y ha trabajado denodadamente para darme la posibilidad de tener una educación y oportunidades diferentes a la de muchas niñas que crecieron conmigo en mi comunidad. Así que muchísimas gracias para ella. Ella me ha enseñado a ser solidaria con sus ejemplos. Llegó la época de venir a Asunción a estudiar la secundaria. Terminé la secundaria y tuve que seguir una carrera universitaria que me permitía ayudarle a mi madre a llevar adelante mis estudios. Lo hice en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Igual que todos los jóvenes o muchos de ustedes, llegó un momento en que tenía que elegir un camino. El sector público, el sector privado o volverme una profesional independiente. Y al final decidí quedarme en el sector privado. Transcurrían esos años en América Latina y el Caribe, donde viene una corriente de visionarios y de soñadores que ya el tema de América Latina y la pobreza era un tema que preocupaba a estudiosos de universidades europeas y de universidades americanas. Y que pensaban que dando un pequeño crédito a personas de escasos recursos, sean peluqueras, sean albañiles, plomeros, podía cambiarles la vida. Les hablo de 27 años atrás. Esa iniciativa llega a Paraguay de manos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y me invitan para participar de uno de los primeros congresos de microfinanzas en Frankfurt, Alemania. ¿Cómo le convencí a la institución a la que pertenecía que me paguen un pasaje a Frankfurt para escuchar sobre un nuevo movimiento o una industria de microfinanzas? No tenía cara para pedir eso. Y en ese momento, permítanme recordarle a un amigo de siempre, a un compañero de toda la vida, a mi esposo Pablo Belilla, quien me ha apoyado en ese sueño y ha hecho realidad. Ese viaje fue muy importante en mi vida profesional, marcó mi carrera. Escuché de microfinanzas y escuché de todo el apoyo que se le podía llevar a las personas de escasos recursos. Y ahí marcó mi camino. Y ese fue el camino que he seguido, el camino de las microfinanzas. Con el ímpetu de mi juventud y mi compromiso con el sector rural y con las mujeres, la caradurez de la juventud, le planteo a las personas de la institución a la que formaba parte que me dejen trabajar en el sector rural y agrícola. Y no era una locura, porque vivíamos en un país eminentemente agrícola ganadero y con gente maravillosa. En el interior vive gente maravillosa, pero que en ese momento esa gente estaba olvidada. Estábamos hablando de la época, del término de la dictadura e inicios de una primavera democrática. Pero ¿cómo íbamos a ir a darle un pequeño crédito a una persona en el sector rural que dependía de la lluvia, sus cultivos y para ver si nos devolvían el dinero? La verdad que no sabíamos nada. Y las microfinanzas en ese momento estaban enfocadas al sector urbano. Pero allá fuimos, allá trabajamos y allá aprendimos con los clientes. Aprendimos juntos a hacer un flujo de caja. Aprendimos juntos a evaluar el costo de producción. Aprendimos juntos sus necesidades. Realmente fueron años de reto, donde la institución a la que pertenecía ha invertido un montón de dinero para poder aprender de esta nueva tecnología. Los retos no fueron menores. En ese momento, en esa época, las condonaciones de deudas estaban a la orden del día por las empresas públicas. Nosotros tuvimos que explicarle a los tomadores de crédito, a los agricultores, que nosotros éramos una institución con fines de lucro. Y que ese dinero y que esa confianza que la gente depositaba, nosotros la teníamos que devolver. Así que bajo ningún sentido podíamos fracasar en esa cruzada. Pero los desafíos seguían siendo siempre fuertes y cada vez más fuertes. Convertir a una institución enfocada al sector corporativo y a la banca de consumo a una empresa de microfinanzas, tampoco fue una tarea menor. Hablar con los financistas, de darle un pequeño crédito a alguien que no tenía tan solo una propiedad o nada para poder respaldar el crédito, realmente era un reto enorme. Pero con todo el esfuerzo y el piloto que habíamos llevado adelante en años anteriores, en zonas muy alejadas de Paraguay, sabíamos que esta gente podía y tenía las ganas de salir adelante. Tenían fuerzas, tenían conocimientos, así que logramos trabajar con ellos. Estas personas tenían un compromiso, el compromiso de pagar la deuda. Pero eso no era todo. Nosotros qué queríamos, qué soñábamos. Nosotros soñábamos que estas personas se desarrollen. Y para desarrollar sus negocios, ¿qué necesitaban? Y aprendimos también en el piloto que necesitaban ser más productivos. Necesitaban el crédito en tiempo y forma. Y necesitaban un mercado para vender sus productos. En ese entonces, hace muchos años atrás, pensábamos en la alianza pública-privada como una solución que nos ayudaba a cortar los plazos de experimento. Y bueno, hoy con mucho entusiasmo escuchamos que todos los sectores están hablando de esta alianza público-privada que va a hacer a que se fortalezcan estas iniciativas y a cortar los pilotos. Las personas comprometidas nos impulsaron a hacer muchas cosas. Pero estábamos en deuda. Nuestro gran conocimiento por el sector rural y agrícola y el gran compromiso con las mujeres nos llevó a pensar que teníamos que hacer algo más que prestar dinero y llevar capacitación a las personas. Necesitábamos trabajar con la base de la pirámide. La base de la pirámide tiene el rostro de pobreza y el rostro de mujer. Y estábamos en deuda. Estábamos en deuda con las mujeres paraguayas. Y de ahí empezamos a buscar alguna tecnología, algún camino que nos permita saber cómo llegar con ese crédito de 50 dólares, de 20, de 30 dólares que necesitaban, pero que por sí solas no podían acceder. Hemos golpeado las puertas de organismos internacionales. Y ahí tengo que hacer un reconocimiento especial a Plan Paraguay, donde coincidimos mucho con nuestra mirada al sector rural y con la gente más desprotegida. Y Banca Comunal nace en financiera al comercio de la mano de plan como un proyecto que realmente nos llena de orgullo. Si tenemos un orgullo es de decir que hemos apostado a este plan piloto durante tres años siendo una institución con fines de lucro y no ganando, porque sabemos que las bancas comunales responden ¿Qué quiere decir una banca comunal? ¿Qué significa una banca comunal? Y es una metodología, es un camino, es una tecnología que nos permite llevarles a las mujeres. ¿Qué nos permite llevarles a las mujeres? Desarrollar en ellas el espíritu emprendedor. Las mujeres tenemos un espíritu emprendedor. Llevarles el espíritu emprendedor, un empoderamiento y hacerlas, levantarlas en su autoestima. ¿Qué necesitan las mujeres rurales de escasos recursos? Necesitan saber que valen, necesitan saber que son capaces. ¿Qué queremos conseguir con que estas mujeres tengan un ingreso, desarrollen sus actividades? Necesitamos que estas personas desarrollen, sean exitosas porque sabemos y se sabe por estudios que se realizan en organismos multilaterales que el dinero que gana una mujer es el dinero que invierte en la educación de sus hijos. Estamos seguros que si estas mujeres llegan a tener mejores ingresos, sus hijos van a tener una mejor nutrición, van a tener mejores niveles académicos y van a poder tener salud. Paraguay es un mundo de oportunidades y en Paraguay sí se puede. Y en Paraguay sí se puede, por eso nos hemos puesto en bancas comunales metas extremadamente ambiciosas. Llegar a 50.000 mujeres en los próximos tres años, esa es la meta que se puso financiera al comercio con el tema de bancas comunales. De las 50.000 mujeres, creemos que 10.000 pueden ser exitosas en sus emprendimientos y tener negocios sostenibles y sustentables en el tiempo. Muy exitosas. De las 50.000, pensamos que 40.000 tienen un promedio de tres hijos, porque en Paraguay las mujeres tenemos en promedio tres hijos. Estamos hablando de 120.000 niños, de 120.000 niños, niños y niñas, Belinda me va a corregir, de niños y niñas que van a poder tener acceso en primer lugar a una nutrición, a una alimentación diferente. Niños y niñas que van a poder tener acceso a salud, niños y niñas que van a poder tener acceso a una educación superior, gracias al esfuerzo y al trabajo de sus madres. Y ahí no voy a entrar, realmente el tiempo es muy pequeño, no voy a entrar a ahondar en los resultados que tendríamos cuando tenemos 120.000 niños que pueden hacer más años educativos y más años lectivos. ¿Qué país nos espera con niños capacitados y con mayor número o con mayor años de escolaridad? Y bueno, me pidieron hablar en 10 minutos de 24 años. Realmente fue una cosa maratónica. Esto es un trabajo de todos. Solamente vine a contarles lo que hacemos todos los compañeros y todas las personas que hemos apostado a este trabajo. Fueron largos 24 años. Largos 24 años de prueba, de error, de invertir, de capacitarnos, de soñar y de llevar adelante los sueños con todos los compañeros. Fueron 24 años donde aprendimos con la gente. ¿Y qué aprendimos con la gente? Con nuestros clientes, con nuestros compañeros. ¿Qué hemos aprendido? Y hemos aprendido educación financiera. Hoy todo el mundo habla de educación financiera. Nosotros no sabíamos que lo que hacíamos con los pequeños agricultores era hacer educación financiera, pidiendo, mirando sus costos, cuántos costos por hectárea, un flujo de cajas, si podían hacer frente. Eso se llama educación financiera. Eso lo hacíamos sin saber. Hemos hecho, en el transcurso de este tiempo, hemos hecho inclusión. Inclusión responsable. Inclusión responsable porque le hemos dado a nuestros clientes capacitación. Hemos buscado alianzas estratégicas que nos permitan llevarles una posibilidad de hacer mejor cada día su trabajo, de ser cada vez más productivos. Hemos buscado alianzas estratégicas para que ellos puedan tener mercado. No nos limitamos solamente a que ellos nos paguen el crédito. Nuestro sueño es que ellos se desarrollen y que puedan desarrollar la economía interna del país. No sabíamos que eso se llamaba inclusión responsable. Hemos trabajado con ellos. Hemos trabajado con ellos con responsabilidad social empresarial. No sabíamos que eso se llamaba, hacen 23, 24, 22, 18 años, responsabilidad social empresarial. Eso es un término que hoy está muy utilizado. Pero más que responsabilidad social empresarial, más que educación financiera, más que apoyo en el crédito, realmente les hemos dado más que oportunidades a hombres y mujeres durante estos 24 años el poder de hacer. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos